Entonces es bueno reactivar este tipo de actividades como reactivamos ayer la caravana de la transparencia que tenía tres años parada, ayer la reactivamos en Hermosillo, Sonora. Entonces todo lo que abone para que estos jóvenes, estos adolescentes conozcan estos derechos es muy bueno. Entonces yo felicito a Adrián, felicito a los compañeros de la Ciudad de México, enhorabuena y vamos a estar ahí atentos para lo que se requiera gemelo en el apoyo en las entidades que nos corresponden.